44 minutos pasan de las 8 de la mañana. Antes de ir a la tanda le deseamos que en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, el Instituto Nacional de Alimentación, el INDE, incrementó la cantidad de beneficiarios que atiende, pasando de 8.000 a 25.000 personas. En el interior se trabaja de forma directa con las intendencias y en Montevideo lo hace a través de viandas tercerizadas. Y vamos a recibir al nuevo presidente del INDE, es coronel retirado, estuvo en cinco misiones de paz. En la jerarquía, coronel fue director del Servicio de Intendencia del Ejército, ámbito que posee un funcionamiento logístico muy parecido al del INDA. Luego fue segundo comandante del Comando de Apoyo Logístico, donde fue asesor del comandante Guido Manini Ríos. Ignacio Elgue, que además es hermano de Rivera Elgue, subsecretario del Ministerio de Defensa. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, por favor, estoy de las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Decíamos recién, asume el 10 de marzo, el 13 de marzo, se decreta la emergencia sanitaria. Y ahí se triplica la cantidad de personas que necesitan del INDA. Sí, hay que ponerse en la situación de lo que fue marzo, porque también teníamos la incertidumbre de la crisis sanitaria. O sea, no sabíamos ni cómo íbamos a reaccionar. La incertidumbre mundial, todo lo que nos pasó. Ahora estamos viviendo otra realidad. Pero hay que ponerse en ese momento, lo que sentimos en ese momento. Yo tuve la oportunidad de estar en el gabinete el día que se declaró que no iba a haber una cuarentena obligatoria, y hay un montón de medidas más. Y bueno, lo que sentimos, toda la incertidumbre que sentíamos los uruguayos de enfermarnos, de ver lo que pasaba en el mundo. Bueno, ante esa realidad tuvimos que reaccionar. INDA no estaba preparado ni económicamente, ni logísticamente para una crisis de esta magnitud. Ni presupuestalmente, imagino. Y por eso le dije económicamente, porque presupuestalmente. O sea, no teníamos previsto las compras, ni tampoco la logística para esto. También tuvimos que asumir con lo que le pasó a toda la población, o a todas las empresas, que fue con la reducción del personal. Porque teníamos el personal que era más vulnerable a la enfermedad. Y la otra era que tampoco podíamos enfermarnos como venía y se veía la mano, podíamos enfermarnos todos. Y nosotros en ese momento y ahora todavía no sentíamos un servicio esencial. Entonces tuvimos que dividir los empleados, tuvimos que los funcionarios de INDA, tuvimos que hacer fases. Parte del equipo trabajaba por teletrabajo, parte no. Bueno, tuvimos un compromiso muy importante del personal de INDA. Porque muchas veces con el tema de los empleados públicos se tiene ciertos cuestionamientos. Nosotros tuvimos un respaldo inmediato y eso que recién asumíamos y un compromiso en toda la gestión. Claro. Y ahora, ¿cómo piensan seguir trabajando? Porque en un mes y medio se tuvieron que entregar las canastas que estaban previstas para todo el semestre. ¿Cómo se piensa trabajar ahora, tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista económico? Bueno, las canastas, en la parte logística, nosotros teníamos una canasta que ya estaba de la administración anterior, que era para el primer semestre y la entregamos en el primer mes y medio. Pero salimos a una compra de otra canasta, de 100.000 canastas que duplicaban el peso de la canasta anterior. ¿Eso se compró con el fondo coronavirus? Se compró con el presupuesto que tenía INDA en ese momento y se va a recuperar a través de refuerzos presupuestales, que pueden ser por el fondo coronavirus o por otros fondos de economía y finanzas. Esa es una decisión de economía y finanzas. Nosotros pedimos y economía y finanzas responde. Después la forma que lo va a hacer, bueno, va a ser decisión de ellos por cómo van a manejar los fondos de ese sentido. Pero se compraron 100.000 canastas más que se están entregando en esta semana, las últimas 15.000. ¿A través de qué sistema se entregan? Se entregan a través de las oficinas territoriales de Minides. Esa canasta era inicialmente cómo íbamos a llegar a la población. Después surgió el tema de la aplicación de Tuap, de una canasta electrónica que se podía cambiar en cualquier oficina territorial por una canasta física o se podía cambiar directamente en cualquier comienzo de plaza. Fue una aplicación que nos solucionó un montón de temas porque se llegó a todo el Uruguay, porque se llegó hasta el Uruguay más profundo. O sea, los beneficiarios se anotaban a través de la página de Minides y ahí se podía cambiar a través de un teléfono celular en cualquier comercio. No solamente en las grandes superficies, sino en cualquier comercio de cualquier parte del país. ¿Cuántos se entregó hasta el momento? Más de un millón. Lo que pasa es que se entregaron en tres meses. A veces los beneficiarios recibieron hasta tres canastas. ¿Y qué continuidad van a tener estos planes? Este plan era por la emergencia inmediata, la de las canastas electrónicas. Igual que la duplicación de la tarjeta Uruguay Social y de la FAMPE. Tenemos que ver cómo va esto. Usted sabe que la incertidumbre es muy grande y tenemos que ver cómo se reactiva la economía o no y qué plazos vamos a tener que seguir apoyando. ¿Pero está planteado que esto se vuelva a repetir? ¿Está estudio? Porque la emergencia sanitaria continúa, ¿no? Está estudio y tenemos que ver las necesidades que se tienen que cubrir. Es un estudio, no es solamente de INDA, sino de todo el ministerio. Esto es un trabajo no solamente de INDA, porque la tarjeta electrónica fue un desarrollo que se hizo a través del Mides. Pero sí, está estudio y lo estamos viendo como día a día, ver cómo evoluciona. La idea es, en el presupuesto quinquenal, lo que pensamos es ir bajando de a poco para llegar a los números de marzo, ¿no? Pero no lo vamos a lograr en este año ni en el año que viene. ¿Cómo se determinan los beneficiarios? ¿Quiénes son los que pueden acceder? Bueno, en la página del Mides está claro quiénes son los que pueden acceder. No tienen que tener otra prestación del Mides, porque era sobre todo para la población que tenía un trabajo en negro o que había quedado desempleada rápidamente. Para eso era la tarjeta, la TUAP, ¿está? Porque se duplicó la tarjeta Uruguay Social, que era la doble de Uruguay Social. Eso ya se venía entregando. Ahí van las diferentes, pero se duplicaron. A los que se le entregaba a uno se le dio el doble. ¿Se le dio el doble o se le dio el doble en dos meses? No, se le dio el doble en dos partidas. Si, por ejemplo, le correspondía una tarjeta de 1.200 pesos, se le dio 2.400 en dos partes. 1.200 cuando le tocaba y 1.200 más. Al otro mes, 1.200 al principio y 1.200 más. Claro, se multiplicó por 1.5, no por 2, ¿no? No, no, se multiplicó por 2. Se multiplicó por 2. Si a usted le tocaba 1.000 pesos, le tocaban 2.000. ¿En dos meses? No, no, en el mismo mes, en dos partidas. Pero se multiplicó por 2. Ahora, mientras se está estudiando qué hacer con estas canastas, para la gente que necesita que quedan los comedores abiertos del INDA. Los comedores abiertos están en todo el país. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Comedores, tiene dos partidas. Una es en Montevideo, que la maneja directamente INDA, y la otra es en todo el territorio nacional, que se manejan a través de la Intendencia. O sea, la Intendencia tiene una parte social y los empleados son en la Intendencia, y INDA hace un control nutricional y también le da a los víveres. ¿Hay alguna diferencia entre los comedores o la situación, por lo menos, percibida a través del pedido de carastas entre Montevideo y el Interior? Sí, es completamente diferente porque en los comedores del Interior se cocina. Y en los comedores de Montevideo nosotros lo hacemos a través de Vila. ¿En cuanto a la demanda de la gente? No, y la demanda de la gente es más o menos igual. O sea, nosotros duplicamos y triplicamos en algunos departamentos. En algunos departamentos fueron muy golpeados, por ejemplo, Colonia y Salto, con el tema de la Sierra de Frontera y del tema de no tener el turismo argentino, se vieron muy afectados. Aparte fueron en Salto por las Termas también, se vieron muy afectados por eso y se vieron también que no tenían comedores del Sistema Nacional de Comedores. Nunca abrieron comedores del Sistema Nacional de Comedores. Bueno, eso lo tuvimos que atender a través de un convenio con el Ejército Nacional, INDA, y las Intendencias, o las OT, que también se hizo en otras localidades del interior que no tenían comedores y que se atendió a través de ese convenio. Pero se está notando, es decir, explotó la pandemia, la crisis, se llenaron, supongo, los comedores, se duplicó, triplicó. ¿Se está notando un reflujo? ¿Está bajando o sigue tan alto como está? No, está bajando, poco a poco está bajando, se está ajustando, algo de la reactivación económica ha dejado que mucha población que iba a los comedores se está bajando, pero tampoco baja sustancialmente. O sea, no vamos a llegar a los 8.000 de marzo. Pensamos pasar de los 25.000 a 21.000, 20.000 para el 2021 y si la situación sigue así... Sí, es mucho más lento la baja que después... Sí, siempre es mucho más difícil, porque aparte la gente también al tener un buen servicio se acostumbra a ir. ¿Y qué pasa con las ollas populares? Que se han dado en paralelo con distintos colectivos, movimientos que han ido tratando también de solucionar la situación que está pasando la población, que también hay miles, decenas de miles de personas que están asistiendo a las ollas populares. ¿Se está pensando algún tipo de coordinación, algún tipo de soporte desde el INDA a todos esos movimientos que se están dando? Inicialmente nosotros pensamos llegar a la población, el ministerio y el gobierno a través de estas herramientas electrónicas. Pero las ollas populares son una realidad, forman parte de nuestra forma de ser de los uruguayos, de la solidaridad del uruguayo, que no termina tampoco las ollas populares porque también recibimos, INDA recibió una donación de los productores del Uruguay de 1.600.000 dólares aproximadamente, entre carnes y todos los productores, papa, arroz, harina, leche, emporo... Bueno, pero las ollas tenían un manejo que nosotros teníamos que tener mucho cuidado. Estamos hablando en ese primer momento de un tema sanitario, de un tema de inocuidad de la comida y de no tener aglomeraciones de personas. Entonces tratamos de llegar a través de las canatas y la duplicación de las tarjetas y eso. En este momento que la situación está un poco más controlada, estamos teniendo diferentes contactos con organizaciones, con Red Alco, que es una organización, una red de alimentación compartida, que maneja recuperación de alimentos, tanto de la primera línea del árbol al mercado modelo, alimentos que quedan, sobre todo frutas y verduras, que quedan por el camino, por forma, por tamaño. Y bueno, ya tenemos la primera reunión y vamos a ver, ellos tienen, ya están repartiendo las ollas y tenemos una forma también de llegar a través de ellos, porque es difícil también tener la red de ollas sin involucrarse en los otros parámetros. Entonces, ellos ya tienen un estudio hecho de que ollas están apoyando, son más de 250 ollas en Montevideo particularmente, y bueno, inicialmente vamos a llegar a través de ellos con frutas y verduras, y también con algunos merenderos. Es un estudio que estamos haciendo, estamos empezando, a ellos les faltan algunos pasos. Ustedes saben que el Estado tiene que tener una trazabilidad importante en todo, tanto en las donaciones como en lo que compra y da. O sea que siempre se trató de apoyar a organizaciones que tengan y que nos den esa tranquilidad en el momento de las donaciones. El INDA tiene, está impulsando algunos proyectos de ley, ¿de qué se tratan? Bueno, tenemos varios proyectos. Este es uno del tema de la recuperación de Redalco, de la recuperación de alimentos. También tenemos un proyecto, tenemos proyectos con la universidad para ver cómo salimos, sobre todo en primera infancia, con el tema nutricional y cómo nos va a afectar. Tenemos proyectos con INAO, con el tema de CAIF, nosotros manejamos todo el acompañamiento político nutricional. Tenemos proyectos referentes a cómo se utiliza la app esta, cómo se va a utilizar, en qué alimentos se gastaron, ese dinero que fue un aporte importante, si se gastó en alimentos y en qué alimentos se gastó, si fueron alimentos saludables o alimentos ultra procesados. ¿En eso trabajan en convenio con la Universidad de la República? Sí, tenemos varios convenios con la Universidad de la República. Tenemos un convenio con la Universidad de la República que es con la Escuela de Nutrición, que es para que los estudiantes de nutrición hagan su parte práctica en todos los proyectos INDA en todo el país, y entonces se establecen en los lugares. Tenemos un proyecto con la Universidad de comunicar todo el tema de la alimentación saludable. Estamos con una línea fuerte, sobre todo en la educación de primera infancia, tanto en los CAIF como en los clubes de niños y en los CAPI, que son tres tipos de organizaciones que maneja INAO para llegar a la educación. También tenemos un proyecto importante con el tema de compras estatales a agricultores familiares y a pescadores artesanales en diferentes lugares. Y bueno, ahora estamos redondeando también en el tema de recuperación y de alimentos de agricultura de primera instancia con Redalco. Eso porque INDA está haciendo una campaña y va a ser en un momento que tengamos algún alivio con el tema de la pandemia para, sobre todo en primera infancia, volver a una cocina en casa. ¿Otra pregunta es volver a cocinar en los comedores de INDA aquí en Montevideo? No, eso no está previsto. Es muy difícil porque en un momento que hay un tema de... Eso tendríamos que ingresar un montón de personal, tendríamos que comprar un montón de equipamiento. En un momento donde la economía nos está recortando, no podemos decir que vamos a tener que ingresar un montón de personal para eso. Elgue, le cambio de tema porque hoy para la presentación, sobre todo para mucha gente, sobre todo los cabildantes, que son nuevos en la política, para que la gente conociera un poco, hablamos de su formación y de dónde había estado antes. También nos pasa que cada invitado que viene, y hoy lo hace todo el mundo cuando le presentan a alguien, lo primero que hace es ir a buscar las redes sociales, a ver cómo se presenta la propia persona y tener un poco su opinión. Hace unos meses, a raíz de varios comentarios, Manini Ríos pidió que borren casi todas sus cuentas personales, algunos las bajaron directamente, porque había habido varios problemas. ¿Decide bajar su cuenta de Twitter? Sí, sí, decidí bajar mi cuenta de Twitter. ¿Eso fue hace cuánto? Y fue ahora, antes de hacerme el cargo, cuando me ofrecieron. ¿Y por qué la bajó? La bajé por una opinión. Era una cuenta bastante, le digo, porque lo padecí yo mismo, bastante agresiva. Sí, 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 era agresiva, porque yo no iba a ocupar un cargo en el Ejecutivo y creí que se iba a ocupar un cargo en el Ejecutivo. ¿Pero la bajó porque le pidió a Manini o...? No, no, nadie me pidió nada. Que lo que hizo estaba correcto. No, no, yo era un militante y como militante actuaba con mi libertad. En este momento creo que al ser integrante del Poder Ejecutivo tengo que tener una postura que tiene que ser de otra forma y bueno, por eso la cambié. ¿Pero no tiene una visión autocrítica de lo que hizo como militante? No. ¿Le parece bien? O sea, a usted le parece bien sus opiniones políticas, si la da y tiene toda la libertad. No, pero usted insultaba. No, yo no insultaba. No, usted tiene alguna prueba que se insulta. Primero era cómo se presentaba, porque era Ignacio Elgue, ingobernable, entre paréntesis, pero de verdad. Soy hombre que odia las medias tintas, el agua turga, el café flojo, no sé cómo está este café. Me gusta el sí o el no, que los hombres sean masculinos y las mujeres femeninas. Eso es una cita de un personaje de... Sí, exactamente, de Vargas Llosa en el libro... Sí, exactamente. La tía Julia y el inscribidor. Pero recién decía que no era agresivo y no se arrepentía. Tenemos algunos de los mensajes, Leo. Bueno, ahí alguien le pregunta dónde está el periodista que informó, creo que fue Gabriel Pedera, que había dicho que un cargamento de droga no había salido de Uruguay, uno de los grandes que se descubrió. Y ahí usted responde. ¿Dónde? ¿Dónde podía estar el cargamento? Bien, pero hay, por ejemplo, también sobre la Intendente Aleksa. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes me invitaron a mí para hablar de Linda o para hablar de mi persona? No, hablamos de Linda, pero lo que queríamos saber era... Bueno, yo le digo, ustedes... Es claro, ustedes vienen a hacer un ataque personal, le hubiesen dicho, yo no tengo problema, yo discuto con ustedes cualquier tema. Pero yo acá vine a hablar de Linda. Pero es que fue lo que hablamos todo el tiempo de Linda y las necesidades. Lo que le preguntamos es por algunas opiniones personales. Yo le pregunto a usted, yo cuando vengo acá, hablo de su historia personal, de todos sus temas, ¿cómo fue usted como militante, como joven? No, yo nunca fui militante de nada. Bueno, le pregunto, pero no le pregunté, pero yo tampoco le mentiré. Pero puede averiguar lo que sea entre mis redes sociales, que es lo que hacemos todos. El sentido de la pregunta es, en esos tweets había algunos, por ejemplo, que se refería a Carolina Cosa, la no habitante, como mugrienta, o al presidente del Frente Amplio como cerdo. Es decir, son expresiones fuertes. Usted está en un cargo público, por eso le preguntaba, si usted ha sido una autocrítica, cómo se había manejado en las redes. Yo le digo, cuando yo fui militante, yo me manejé con ciertos parámetros. Ahora que soy integrante del Poder Ejecutivo, me manejo con otros. Cerré la cuenta de Twitter, ustedes me hicieron una investigación a mis cuentas de Twitter, que eran abiertas, ahora yo las cerré. No sé cómo lograron esto, pero lo lograron. Porque le voy a recomendar algo. Si ustedes quieren que yo renuncie al cargo de Linda, no lo voy a hacer. Si ustedes están buscando mi acción, uno cuando es militante tiene la libertad de expresión, como tenemos todos. Yo ahora, bueno, parece que sí. Parece que sí, porque usted acá está haciendo un escaño público de mí. Pero no importa. Yo cuando fui militante me manejé de una forma. A partir de que me ofrecieron un cargo del Poder Ejecutivo, cerré mi cuenta de Twitter sin que nadie me dijera nada y me hago cargo de lo que dije, por supuesto. Está bien, pero... Si me arrepiento... Bueno, uno cuando es militante actúa de forma espontánea y diciendo lo que piensa y este... Pero eso entonces es lo que pensaba. Y en ese momento sí. Bueno, porque Cosa era una murienta, era un cerdo Miranda... Le vuelvo a decir... Usted vuelve a repetir... El embarazo adolescente es por muchas ganas de coger. Por ejemplo, como dice un tuit que también aparecía... Textual, por las dudas, ¿no? Una nota que aparecía en realidad de una cuenta que es Mi Plan UIC, una nota sobre qué hay detrás del embarazo... Mi Plan Adolescente. No sé, no me acuerdo de eso, no le puedo decir. No, no sé. No me acuerdo. No, porque... No, 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 estamos hablando de qué fecha es eso. Ahí lo tiene la fecha. Esta fecha, octubre de 2019. ¿Qué pasada? No me acuerdo. ¿Están contentos? No, a ver, igual le voy a dar un consejo, porque dice que cuando usted militaba era militante. Bueno, las redes tienen eso también, ¿no? Sí, sí. Nada desaparece de internet. Que hoy es casi ir a un medio de comunicación y decir todas esas frases... No, sobre todo con un especialista como tú. No, decir esas frases en redes sociales hoy es casi decirlo en un medio de comunicación con todos los micrófonos, porque todo el mundo tiene acceso y porque por más que usted diga era militante, pero después asumí, las borré, esas cosas quedan. Y le recomiendo ver el dilema de las redes, un documental donde se aprende mucho, porque las generaciones nuevas lo tienen mucho más... Yo es lo que creo que ustedes... ...deglutido, pero todo queda, las fotos, los comentarios... ...que ustedes me trajeron engañado. Eso primero, porque a mí me invitaron para hablar por un tema... ¿Y no hablamos de Linda? No, no, no. Pero a ustedes, a Linda le importa poco. ¿Cómo le va a importar poco? Le importa poco. Lo que a ustedes les importa era atacarme a mí y a través de mí al partido que yo represento. Yo doy la cara y no tengo ningún problema, pero es así. Yo creo que esto fue una maniobra periodística para traerme acá, para exponerme... Las maniobra periodísticas... La secuencia fue que lo invitamos para hablar de Linda, empezamos a investigar a usted, como hacemos con todos los entrevistados y nos encontramos precisamente... Con todos los entrevistados, ¿hacen eso? Exactamente. Bueno, a ver... Hay algunos que son de más notoriedad pública y que vienen hace años... Vamos a ver. En la vida política... Yo lo que creo es que usted... En la vida política... No, hay gente que está hace 50 años. Digo, ya sabemos quiénes son. Yo estoy en este cargo y ustedes se lo dijeron directamente, no tanto por mi vida política, porque yo era solamente un militante y un agresivo de militante. Yo estoy acá por mi capacidad de gestión. Si ustedes quieren evaluar mi capacidad de gestión, hable con el ministro Bartol, a ver cómo yo me he comportado en estos seis meses. ¿Qué es lo que ustedes me invitaron para hablar de Linda? No sobre mi vida, sobre militante, mi historia, en qué año ingresé yo a la escuela militar. El recorrido ni siquiera le digo del periodismo, porque dice una maniobra, en realidad el periodismo se informa de quién trae, se investiga quién trae. Por supuesto que hay gente que hace 50 años que está en la vida política o en la vida pública y sabemos quiénes son. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, que hoy tiene otro cargo. Ya sabemos también quién era Gerardo Sotelo, por más que recién ahora está en política. En su caso, ayer, además de hablar todo lo interesante que estuvimos hablando de Linda, investigamos como lo hacemos con todos. A ver, ¿cuál fue el último tweet o el último posteo, la última foto de alguno? Y ahí llegamos a su historia. Yo le digo una cosa a usted, ¿no? Ya ni como funcionario ni como militante. Sí, como funcionario, no porque me quedan pocas horas. Pero tal, ¿cuál es el otro? ¿Por qué? Porque esto, usted me pone en el extraño público. Yo le voy a decir, esta debe ser la décima entrevista que yo tengo. Nadie me preguntó. Y nadie le miró sus redes. Nadie le miró mis redes. Mis redes no, porque yo las tengo cerradas. Pero está, todo queda ahí, no confía en eso. No, 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 no. Usted se confrontó con muchos periodistas en todo ese periodo. Conmigo fue uno. Sí, pero tampoco le falté respeto. Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Leo lo bloqueó. No, 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 no lo bloqueé, no lo bloqueé. Bueno, yo no lo corté. No, pero en un momento le dije, no se desubique. Sí, está, y yo le dije que, bueno, pero yo no le falté respeto ni lo insulté. No, insultar no, insultar no. Pero bueno, usted tenía como una prédica, como de desconfianza permanente del periodismo que le está exhibiendo ahora, porque cree que esto es una maniobra. No, no, yo no lo estoy exhibiendo. Esto es una maniobra. No, no es una maniobra. Es una maniobra. Es, bueno, para mí sí. Es información. Porque yo le digo, no, espere un poquito. Pero nosotros no le inventamos nada. Usted lo puso todo. Estoy explicando. Espere un poquito. Yo lo que le digo a usted es, si usted, yo fui a 10 entrevistas, nadie me preguntó sobre mi Twitter, ustedes me invitan a mí sabiendo que yo soy hermano de Rivera Eli. Hace una investigación profunda buscando en un Twitter que yo ya cerré. ¿Para qué? Búsquelo a ver tu cuenta de información. Bueno, yo sé que no. Él sabía porque él me conocía, porque nos conocemos. Escúcheme, yo estoy terminando de hablar. Entonces, cuando fue así, o sea, ustedes lo que querían no era tener una nota de linda. Les importa poco lo que estaba ubicando. Los amamos por la nota de linda y buscando la información. Ustedes lo que quieren es hoy. Entiéndanlo como quieran. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante. Y ustedes me trajeron a mí acá para vincularme directamente a un acto que se va a hacer hoy. La verdad que se va a hacer. Yo les agradezco mucho. Pero no fue así. Bueno, a mí me parece. Bueno, esa es su opinión. Si cree mi palabra, le digo que no fue así. Esa es su opinión. La mía es esta otra. Está bien. Ustedes lograron su cometido. Bueno, el cometido no era saber cuántas. En la investigación nos fijamos quién es y preguntarle por estos temas. El cometido no era saber cuántas ollas populares estamos apoyando ni cuáles son los proyectos. No, no hablamos. Era el final. Y aparte me dejaron hablar, hablar, hablar. Y después vinieron con un ataque cuatro contra uno. Porque lo invitamos por eso. Me invitaron por eso. Pero está bien. Lo invitamos por la linda y fue lo que hablamos durante toda la entrevista. No, no fue así. Solo queríamos preguntarle. No importa. Sabemos que este medio, este programa en particular, ha hecho cosas con los de Cabildo Abierto, como lo han demostrado ahora. Usted lo sabe bien. No, dígalo. No, usted lo sabe bien. Entrevistar a todos. No, no, no. Ustedes saben bien. Pero está, lo vamos a saber también. O sea, está bien. Si ustedes es eso lo que buscaron, es eso lo que buscaron, lo ha alcanzado. Ahora, usted está haciendo declaraciones fuertes, que nosotros acá estamos manipulando y haciendo maniobras del periodismo con Cabildo Abierto. Diga cuáles son los ejemplos de lo que ha dicho este programa. Lo que ustedes hicieron conmigo ahora, en este momento. Me invitan para una cosa y salen con otra. En ningún momento de la producción me dijo a mí... ¿Se piensa que nosotros acá traemos a la gente solo para que ponga play y diga el discurso? No es parte del periodismo de eso. No, no. Yo no le dije que diga play y diga discurso. Yo voy a estar en las preguntas que ustedes quieran. Antes, como que usted estuvo, el diputado Sánchez, que viene a hablar supuestamente... Supuestamente no, el tema central, obviamente, era cómo el Frente Amplio evaluaba la elección. Y le preguntamos, lo que le preguntamos siempre, que a él no le gusta, quién es el comité central del MLN, que lo diga de una vez, no lo dice. Pero no cree que estemos operando contra ellos. No va a comparar esa pregunta con la que le hicieron. Con Mujica tuvimos muchísimas preguntas, y nos terminó diciendo que rengueábamos para la derecha, porque también se ofende. Preguntar a veces... Yo no me ofendo, pero yo no digo que renguea para ningún lado. Pero usted no puede desconocer que ha sido un tema político que varios dirigentes de Cabildo Abierto han tenido. Pero entonces dígame que me van a llamar para decirme eso, y no para hablar de INDA. Y íbamos a hablar de INDA, pero apareció este tema luego. ¿Quiere que le muestre el chat de trabajo a qué hora apareció lo de las redes sociales y por qué lo empezamos a buscar? Yo no tengo que preguntarle nada a usted. Bastaba, Elge. Creo que lo que yo le quería preguntar, que después no pude terminar, era que ahora que es un funcionario... Sí, yo lo expliqué claramente. Si no cree que el debate en las redes sociales, en el Uruguay que necesitamos, no tiene que ir por otros carriles, no tiene que ir con el insulto, no tiene que ir con la descalificación, no tiene que ser permanentemente... Porque el periodismo, si bien no es un órgano electo como es el Parlamento, cumple una función en la democracia. Y atacar y cuestionar permanente a los periodistas también es un demérito a la democracia. Por ahí venía la reflexión. Es decir, usted... Pero usted me dice, no, no estoy arrepentido, lo hice bien como militante. Pero era otra etapa de mi vida. Yo se lo expliqué claramente. Ahora, ¿eh? Hace pocos meses. No, no hace pocos meses, hace casi un año. Capaz que el ejercicio del funcionario... Octubre de 2019, hace casi un año, como le dije yo. Capaz que el ejercicio del cargo que va a desempeñar... No, estoy desempeñando. ...que está desempeñando, le hace ver, ahora estando del otro lado del mostrador, que capaz que... Usted piensa que a mí en redes no me critican... Y bueno, pero no le gustará que lo insulten o que lo descalifiquen, supongo. Usted sabe que en las redes puede pasar cualquier cosa. Usted, más que yo, conoce las redes. Sí, por supuesto. Sabe lo que puede pasar y cuando... Pero yo, en mis redes y en eso, puede tener... Por lo menos tenía mi nombre y apellido. Sin duda. Nunca actué con el nombre de Popeye tanto. Sí. O sea que insultando. Como pueden hacerlo muchos. Entonces está, siempre lo hice con mi nombre y apellido y con mi foto. O sea que me hacía cargo de lo que decía. En este momento estoy ocupando otro cargo. ¿No cambió en determinado momento el nombre de... No, nunca cambié. Nunca cambié. Yo, mi cuenta nunca la cambié. Cuando la cerré, la cerré y no tengo ninguna otra cuenta ni trabajo. Bien, pero hoy, con el cargo que está ocupando... Con el cargo que estoy ocupando, tengo que tener la responsabilidad de estar como funcionario del Poder Ejecutivo. Y con esa responsabilidad me manejo y no tengo redes. Salvo Facebook, que lo único que hago es compartir con mis amigos fotos o alguna de mi familia y están grandes. ¿Está? Y cerré lo que... Yo era un militante importante, sí. Pero aparte, ustedes lo han hecho en diferentes opciones. Lo podían buscar desde el principio. También salió en un medio de prensa que yo estaba en el cargo porque era hermano de Rivera Elgui y a mí el que me llamó fue Manini Ríos para ocupar este cargo. Bien, pero dice lo de búsqueda. Porque en realidad lo que hizo, puso todos los cargos de militares que había. Sí, a mí me puso como... No me puso como coronel Ignacio Elgui, sino como me puso hermano de Rivera. Pero dice... Yo tuve un cargo fue por hermano Rivera. Y si ustedes quieren evaluarme a mí, llámenle al ministro o al subsecretario. O dice coronel retirado, Ignacio Elgui, hermano Rivera Elgui. Porque también pone quiénes son todos los familiares, ¿no? Claro, hay un cuñado, por ejemplo. Bueno, pero a mí... Yo soy coronel igual que mi hermano. Y presté servicios junto con Manini igual que mi hermano. Y milité en cabildo abierto igual que mi hermano. O sea que yo soy Ignacio Elgui y no soy el hermano Rivera. Mi hermano tiene un cargo más importante y a mí me ofrecieron para hacerme cargo. Bueno, o Rivera puede ser el hermano de Ignacio. También, por eso. Yo aparte soy hermano y hijo de Rivera Elgui. Porque mi padre también es el coronel Rivera Elgui. Bien, bien. Bueno, pero digo... No, no... Me parece que la intención no es poner que es su hermano, sino en esa nota... Generar el vínculo. Dejar los vínculos familiares que hay en general. Hijo de, primo, cuñado. Pero, este... Esa nota de búsqueda que se referencia. Los hermanos Michelini eran dos. Estaban los dos en el frente amplio. El problema es que se repite mucho. Y nadie decía que Rafael era hermano de... Eso está claro. El problema es que... Entonces, a mí, sí. Yo soy el hermano de Rivera. Entonces, los Michelini o los diferentes que hay en diferentes partidos cumpliendo diferentes funciones... El problema es que... Usted entiende también la diferencia de... No, la diferencia la hacen ustedes. Que de buscar en Uruguay a Rafael Michelini, hermano de, o hijo de, o algo que ya en la política es algo, es distinto a buscar... Bueno, Cabildo Abierto es un partido nuevo, que surgió muy rápido, que votó muy bien, y donde tiene una cantidad de figuras donde las estamos conociendo. Y para conocerlas, justamente, bueno, búsqueda parte de eso que está diciendo. Es el informe que hace. Y también ir a las redes sociales hoy por hoy. Ahora ya la bajó, pero las cosas quedan. Muchos de esos comentarios siguen en las redes, porque las respuestas quedan. Porque usted le contesta a Gabriel Pereira, y eso va quedando también en el de Gabriel Pereira, por poner un ejemplo. Pero eso en general... Bueno, es parte también de irlos conociendo. Y lo que le quería decir es que hoy, con el puesto que tiene, sí se... Entonces, sigue sin arrepentirse, no piensa culparse. Digo, porque, por ejemplo, con la internet de Montenegro, quizás va a tener que trabajar mucho. Arrepentirme de ser un militante, que dije barbaridades. Y bueno, eso sí, me puedo arrepentir en lo que dice... Dice Jack Embrick, de... Haber, perdón. De que no es la mejor forma de tener una mejor sociedad pelearnos por redes. En eso sí estoy convertido. Lo que pasa es que muchas veces uno, como le habrá pasado a usted, usted como tiene un cargo que tenía más visibilidad que yo en ese momento, se creó que trata de responder de otra forma o tratar de pensar mal las respuestas. Y yo en ese momento vivía, estábamos en un momento de adrenalina y contesté con... Me caliento como todos, pero... Pero se aguanta. Me aguanto y soy consciente que no se contribuye. Bueno, yo... No, pero a veces ni siquiera lo estaban ofendiendo. Si yo pienso que se contribuyo, ¿no? El plan adolescente fue la primera pregunta. Creo que no. Creo que no se contribuye. No se contribuye peleándolo en las redes. Si estamos buscando un país mejor, que sea más unido, más solidario, en un momento de crisis, no se contribuye peleándolo en las redes. Esa es su pregunta, esa es mi respuesta. Si no llegamos a estar de acuerdo en algo. Por supuesto que no. Es que no debemos estar de acuerdo en mucho más cosas que eso. Seguramente. No, bueno, pero eso sí queda aprendido. Porque, por ejemplo, una cosa es que alguien lo prepotee y otra cosa es que mi plan adolescente ponga una información sobre los embarazos adolescentes y usted salga a pelear. De la forma que salió a pelear, además, ¿no? Hasta con el vocabulario. Me acuerdo. Refiriéndose a menores. Pero ahí capaz que... ¿Cómo levantó la temperatura en la campaña y acabamos de terminar la campaña? Todos somos conscientes. Todos somos conscientes. Y a todos nos afectó en alguna manera. Y también cómo el espital de las redes va haciendo que una respuesta lleve a la otra también hace levantar la temperatura. Y todos somos conscientes. Por eso la primera pregunta era si usted la había borrado porque, bueno, se había dado cuenta que se había ido la mano como militante. En fin, por eso empezamos por ahí. No empezamos para atacarlo. Bueno, yo lo sentí como un ataque, pero no importa. Finalmente logramos un punto de acuerdo. No, por supuesto. No, porque si usted me dice... ¿Usted considera que esto va a servir? No, creo que no. Que es como un partido de fútbol. Hablar entre Peñarón y Nacional. Discutir, pelear, no sé lo mismo. No vamos a llegar a nada positivo y no vamos a lograr una sociedad mejor. Si es eso lo que quiere... Eso es lo que pienso realmente. Por eso levanté la red y por eso también dejé de actuar. Aparte de la responsabilidad del cargo que tengo. Pero capaz que si ahora ustedes hacen que me vaya, voy a volver a la red. No, primero, todos tuvimos que ser... ¿Volvería a las redes? Sí, volvería a las redes. ¿Eso sí? Aunque me arrepiento también, tengo mi corazón. Todos tenemos cosas que arrepentirnos, todos cometimos errores, todos tuvimos que pedir disculpas. En algún momento, sea público, cualquier mensaje público. Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas y ofendí a alguna persona. En realidad, lo que dice es que tiene ganas de volver a las redes. No, no, no tengo ganas de volver a las redes. Estoy muy contento con el trabajo, creo que estoy aportando muchísimo en el trabajo. Y bueno, pero si ustedes logran que pongan a otro... Nosotros no queríamos lograr nada. De hecho, lo voy a decir. Le deseamos lo mejor en el INDA, que tenga una larga y muy buena gestión. Bueno, no es lo que pensamos. Si le va bien a usted en el INDA, no va a ir bien a Uruguay. Ojalá le vaya muy bien y que tenga una gestión exitosa. ¿Qué podemos ganar nosotros con que lo echen? No, lo que vamos a ganar hoy... Ustedes, ¿quiere que se lo diga yo? Ustedes tienen una prédica constante contra el cabildo abierto. No es así. Sí, es así. Bueno, para mí sí es así. O sea, yo lo digo porque... Bueno, Luz es el que viene más seguido y yo voy a decir que no. Bueno, pero Luz es de cabildo abierto. Sí, estamos invitándolos, no quieren venir. Bueno, yo vine y me tratan así, calculé que no van a tratar a nadie más. Pero no le faltamos el respeto. Sí, faltaron el respeto. Poniendo eso por... Sí, me faltaron el respeto. No importa. Hay formas, hay formas. El trabajo del periodismo no es para que los partidos estén contentos con cómo nos tratan. Yo no quiero que me traten bien. No le faltamos el respeto de ninguna manera. Bueno, yo sí. Eso no. Bueno, yo considero que sí. No puede ser que sí. Porque poniendo un Twitter de hace un año para atrás... Bueno, algunos eran de meses. ...con alguna cosa, que yo me hago responsable. No importa. La idea no es faltar al respeto ni a nadie, es trabajar. Este es parte de nuestro trabajo. Quizá no les gusta nuestro trabajo. Si ese es parte de su trabajo, lo hicieron muy bien. Bien. Lo que iba a decir es que igual hoy, Facu, porque dijiste hoy lo que vamos a hacer. Bueno, hoy seguramente lo que vamos a hacer es parte de lo que decía él. Es tratar de ignorar, porque sí lo que nos pasa es que cada vez que viene alguien de cabelo abierto, después se llenan, se llenan las redes a las cuentas personales y al programa y al canal de mensajes muy fuertes, de insultos y de amenazas. Yo no lo... Y nosotros no respondemos. No, no es su caso. No estoy hablando de usted. Pero bueno, eso también que dice no es importante, porque usted en la campaña era un militante importante y marcan también la cancha hacia militantes. Se genera violencia. Claro, exacto, que permanentemente estamos recibiendo ese tipo de insultos. Pero bueno, por lo menos llegamos a la conclusión que no es constructivo. Que eso no ayuda a nadie. No es constructivo. Al trabajo de nadie. Ni el nuestro, ni el suyo, el que le deseamos muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por lo que venimos viendo, entonces hay 25.000 uruguayos que están necesitando mes a mes, entonces... No, 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 no están necesitando, le estamos dando. Le están dando. Y la situación es complicada, pero la respuesta fue adecuada. Y que está haciendo la respuesta. Exacto. Ignacio, muchísimas gracias. No, por favor. Tenemos que actualizar a las 9 y 19 los principales...